Hola, buenos días. 4 de febrero, el tercer día de la pre-campaña. Con un gran entusiasmo les quiero platicar que ayer, a pesar de la fuerte lluvia que tuvimos toda la tarde, tuve unas muy buenas reuniones. Estuve en Papalotla, estuve en Zacatelco y estuve también por la nochecita en Santana Chautempan, en el barrio de Texcacoac. Me llama mucho la atención que nuestros paisanos de la región de Papalotla me hacen planteamientos todos muy interesantes. Se dedican mucho allí al comercio y a la maquila. Participan muchas familias en el tianguis, ese gran tianguis de San Martín Texmelucan y del tianguis de Peaca, en Puebla. Y me dicen, ¿por qué no, senadora, generamos un tipo de comercio aquí en Tlaxcala, del tamaño de aquellos mercados? Y a mí me parece una estupenda idea. Considero que toda la derrama económica del comercio que se ejerce en aquellas ciudades, bien podríamos implementarlo en nuestra tierra, bien podríamos generar fuentes de empleo colaterales derivadas de la actividad comercial que muchos paisanos realizan en esa zona para Tlaxcala y que muchos de ellos también cubrirían sus impuestos en nuestra tierra para fortalecer las finanzas del Estado. Yo lo tomo como idea, ya lo registré para ahora que estemos armando el Plan Estatal de Desarrollo. Me comprometo, creo que es una excelente idea. Y les mando un saludo a todos. Hoy estaré por la tarde también visitando algunas comunidades de Iztacuizla, de Panotla y de San Juan Totolá. Espero saludarlos allá. ¡Nos vemos!